Porque nada hay imposible para Dios, la gracia del Señor te acompañe hoy y siempre. Que en este día la intercesión de la Santísima Virgen María te acompañe. Todos los sábados son sábados marianos, especialmente el Papa San Juan Pablo II promovió mucho que se celebrara la Eucaristía en honor de la Virgen María los sábados y se sintiera ese sábado maternal. A ella nos encomendamos y le pedimos que, como ella supo guardar la Palabra de Dios en su corazón, nos enseñe hoy que interceda para que el Espíritu Santo venga y nos ilumine. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Oh sombra del Altísimo, Espíritu Santo de Dios, ven sobre cada una de las fieles, de las personas que están escuchando este Evangelio. Ven sobre todos los fieles de la reflexión diaria del Evangelio. Darles la unción, darles la gracia. Dadnos Espíritu Santo, don de sabiduría, don de entendimiento. Derrama sobre nosotros esa gracia que pusiste en el corazón de la Virgen María para escuchar la Palabra y guardarla. Amén. Les comparto con mucha alegría el Evangelio de San Mateo en el capítulo 23, versículos 1 al 12. En aquel tiempo Jesús habló a la gente y a sus discípulos diciendo, En la cátedra de Moisés se han sentado los letrados y los fariseos. Haced y cumplid lo que os digan, pero no hagáis lo que ellos hacen, porque ellos no hacen lo que dicen. Ellos lían fardos pesados e insoportables y se los cargan a la gente en los hombros, pero ellos no están dispuestos a mover un dedo para empujar. Todo lo que hacen es para que los vea la gente, alargan las filacterias y ensanchan las franjas del manto. Les gustan los primeros puestos en los banquetes y los asientos de honor en las sinagogas, que les hagan reverencia por la calle y que la gente los llame maestro. Vosotros, en cambio, no os dejéis llamar maestro, porque uno solo es vuestro maestro, y todos vosotros sois hermanos. Y no llaméis padre vuestro a nadie en la tierra, porque uno solo es vuestro padre, el del cielo. No os dejéis llamar jefes, porque uno solo es vuestro Señor, Cristo. El primero entre vosotros será vuestro servidor. El que se enaltece será humillado. Y el que se humilla será enaltecido. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Fíjense, queridos hijos, que hoy el Señor nos invita a cuidarnos de una actitud bastante negativa. Una actitud farisaica. Los fariseos tienen diferentes actitudes que a Jesús no le gusta. Diferentes formas de vivir su fe que a Jesús le disgusta más bien. Y por eso constantemente los está señalando, les está fustigando su error. Y hoy nos dice Jesús con este evangelio, ¡Ey, cuidado mis hijos! Cuidado con la actitud farisaica de andar buscando puestos, de andar buscando aplausos, que te hagan venia, que te saluden, que te llamen el máster, que te llamen el jefe. ¡Ey, cuidado! Algunos hermanitos separados entienden que a nadie le puede llamar padre, que a nadie le puede llamar maestro, que a nadie se le puede dar ninguno de estos títulos, que porque solo es para Dios. Es una interpretación equivocada, porque lo que hay que entender es el contexto. ¿Qué es lo que hay detrás de esto? De esto cuando Jesús dice no se dejen llamar jefes, no se dejen llamar maestros, no llamen padre, padre a nadie en esta tierra. Hermanitos separados nos critican que porque a nosotros los sacerdotes nos llaman padre, pero nadie se está imaginando que yo soy Dios. De hecho Jesús usa la palabra padre en la forma como se debe usar. Cuando usa la parábola del hijo pródigo, dice que el padre del hijo esperaba que el hijo volviera, que el padre le repartió su herencia. Es decir que la palabra padre sí se puede usar. Lo que no se puede es quitarle el puesto de Dios para poner a una persona y llamar a esa persona a Dios, que es mi padre Dios. Eso sí sería idolatría. Bueno, disculpen que de pronto hago esa claridad, pero a veces puede servir porque suelen haber confusiones en este sentido. Lo interesante del texto bíblico es buscar qué hay detrás. Qué hay detrás de que no busquen llamarse padre, no dejen que los llamen maestro, no busquen primeros puestos, no busquen ser servidos. De hecho termina el evangelio diciendo que el primero entre vosotros será vuestro servidor y el que se enaltece será humillado. La actitud que hay detrás de todo esto y que Jesús fustiga y no aprueba es la actitud orgullosa y prepotente que hay en el fariseo. Es la actitud de sentirme más que los demás. Es la actitud de mirar por encima del hombro al otro. Es de yo creerme de mejor condición que las otras personas. De sangre real, de sangre azul. Eso es lo que Jesús dice, no lo permito. En aquellos que dicen amarme, dicen seguirme, no permito que alguien se sienta más. entre ustedes, siéntanse hermanos, entre ustedes, siéntanse iguales, en dignidad, porque todos hemos sido creados a imagen y semejanza de Dios. Que si soy blanquito, que si soy de color, que si soy latino, que si soy europeo, que si soy inglés, de donde quiera que sea, no importa. Para Dios todos somos iguales. Y eso es lo que está detrás de la actitud del fariseo. No es porque sea un maestro. Si alguien es un maestro, es un buen profesor, ¿por qué no le vamos a llamar maestro? Sí, pero el problema es cuando ese profesor se toma el título de maestro para humillar a todos los demás, para sentirse más que los demás, para sentirse la vaca más grande del establo, decimos aquí en Colombia. Pues ahí es que está mal la actitud. Pero si eres un buen maestro, te podemos decir maestro. Si eres un buen padre, te podemos decir eres un buen padre. sin quitarle el lugar a Dios, sin confundirnos, claro. Entonces, el problema no está en ser maestro. El problema no está en ser una persona que hace bien en la sociedad, una persona que ora. Lo que pasa es que el fariseo se ponía su traje de fariseo y con su título de fariseo humillaba a los demás, les liaba fardos pesados, pero decían una cosa y hacían otra, no eran coherentes. Eso es lo que Jesús nos está diciendo. Ey, cuidado, cuidado que esa actitud no me gusta para nada. No, no, no me gusta esa actitud prepotente, orgullosa, de doblez, de fachada, que haces una cosa, pero dices otra. No, a Jesús no, no le gusta. Eso es lo que siento que Jesús me está diciendo hoy y creo que a todos nos lo está diciendo. Cuidado. Así que la tarea de hoy sería reflexionar. ¿Qué parte de mí está buscando el aplauso? ¿Qué parte de mí mira al otro con desprecio? ¿Acaso me siento más que el drogadicto, que el que duerme en la calle en un andén? Yo paso y lo miro con desprecio. ¿Acaso me siento más que el que está en la cárcel, que el que cometió un grave error? Yo no soy nadie. Somos hermanos. He de sentirme hermano del otro. El Papa Francisco hace poco nos escribió la Fratelli Tutti. De hecho, ustedes saben que en el canal la compartimos. Hay una reflexión sobre la Fratelli Tutti. Todos hermanos. La misión es que nos sintamos todos hermanos. Que el Señor que barre al frente de mi casa, a la calle, yo lo vea como un hermano. ¿Cuántos hermanos tienes? Dos, tres, cinco. En mi casa somos cinco hermanos. Y cada uno es tan importante. Y les tengo un amor y un cariño, un afecto porque son mis hermanos. Ese cariño y afecto que tengo por ellos. Tengo que trabajarlo, forjarlo por todas las personas. Desde el que me pide limosna en el semáforo hasta el profesor, hasta el jefe, por todo mundo. Tengo que sentir amor. Fratelli Tutti. Tengo que sentir que todos son hermanos míos. A eso es que me llama el Señor hoy a renunciar a esa actitud farisea de sentirme más que los demás, a ser injusto, a ponerle cargas pesadas a los demás, pero yo no estoy dispuesto a hacerlo. Todo eso y lo que lo que hay detrás es que yo me siento más que los demás. Soy un orgulloso, por eso les puedo poner cargas que yo no voy a llevar, por eso me tienen que hacer venia, por eso me tienen que saludar, por eso me tienen que destacar mi título. No, el Señor dice el cristiano es un hermano, uno entre todos y cualquier cosa que haga bien no es para llevar un título, es para que quieras el servicio porque el primero entre ustedes será vuestro servidor. El Señor hoy nos llama a servir, a amar a los demás con nuestra vida. La gracia del Señor con ustedes y les bendigo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Un santo día para todos. que les bendigo